¡Hola, hola inversionistas! ¿Cómo estás el día de hoy? Como todos los días, nuevo video en el canal Y el día de hoy te voy a mostrar 3 ETFs que te pagan dividendos ¿Quieres saber cuáles son? ¡Pues vamos con el video! ¡Pues vamos con el video! Este ETF contiene acciones del sector minero Empresas de extracción de cobre Entre ellas, Fripo Mamorran, hay muchas más Pero bueno, si quieres, hago un video De qué acciones contiene cada uno de los ETFs que te voy a hablar Me lo puedes pedir aquí abajo en los comentarios Bueno, como te estaba diciendo Este ETF contiene acciones de empresas mineras que extraen cobre Si no sabes qué es un ETF, un ETF es... Imagina esto, una canasta y dentro de esa canasta varios productos Bueno, un ETF contiene varios productos Y este ETF contiene productos financieros Contiene acciones de empresas mineras que extraen cobre Como puedes ver, el precio estaba en una zona de soporte En esta zona de soporte Después impulso hacia el alza Nuevamente retrocede, pero ya no llega a la zona de soporte Y se queda en este punto de 35.16 Desde ahí, impulso alcista Retroceso nuevamente, mira Retroceso nuevamente Y desde aquí, nuevamente el impulso hacia el alza Tiene fuerte impulso alcista A los 43.85 43.85 No descarto alguna caída Podría ser esta zona de 38.55 Que es la mitad del impulso alcista ¿Ok? ¿Dónde evaluaríamos si el precio continúa hacia la baja? Si llega a esta zona de 36.56 Vamos a ver si hay una zona de acumulación Para ver si podemos volver a entrar Y comprar un poco más de este ETF Recuerda que simplemente yo te estoy mostrando mi análisis Te estoy mostrando mi portafolio Tú eres la persona que decide Si es que vas a invertir o no Este no es ninguna sugerencia de inversión Y si te están gustando los videos Pues dale me gusta Y no te olvides compartirlo Con alguna persona que quiera ya empezar a invertir En la bolsa de valores Como te estaba diciendo Fuerte impulso a los 43.87 ¿Por qué no a los 45.60? Vamos a ver que llega a ese punto Mi opinión personal es que tiene un fuerte impulso hacia el alza También hay que revisar la materia prima Que en este caso es el cobre Y recuerda que en el canal de YouTube Ya tenemos pues la proyección semanal del cobre ¿Ok? Siguiente ETF El siguiente ETF es ITRB Lo tenemos también acá está Mira, lo tengo en el portafolio Y este ETF contiene acciones Del sector de tecnología NVIDIA, AMD Tiene también Tesla Varias acciones Como te digo, si quieres que analice Que profundice un poco más con los ETFs Y qué acciones contiene Me lo puedes pedir aquí abajo En los comentarios Fíjate que el precio de este ETF Ha tenido un fuerte impulso alcista A los 57 dólares Y después fuerte caída Tenemos una zona de piso importante Mira, esta zona de soporte Que tenemos acá en 47 El precio ha retrocedido bastante Y nuevamente ha impulsado Fíjate, y tenemos una zona de máximos ahora Marcada en 51.15 Fuerte retroceso también que ha tenido Esta última semana Mira, fuerte retroceso Y ya nuevamente está con un impulso alcista Estamos por encima de los 49.36 Y se proyecta muy bien a los 51.15 Si logra pasar estos 51.15 Hay una gran probabilidad de que continúe Con el movimiento alcista Cuidado con esta zona de piso El precio podría romper Y llegar a los 44.57 Mucho cuidado al momento de operar Siempre haciéndole el seguimiento A cada acción A cada ETF Vamos con el siguiente ETF Y el siguiente ETF Es Litium Aquí lo tienes Mira, esta es mi cuenta de TD Ameritrade Y este ETF Contiene acciones mineras Que extraen litio Pero también contiene acciones De tecnología Como te digo Si quieres que analice más Cada uno de estos ETF Me lo pides aquí abajo En los comentarios Mira, fuerte impulso alcista Desde la zona de 55 Llegó a los 97 Fíjate 97.45 Y desde ahí Fuerte retroceso Estamos en 77 Fíjate 77.35 Y la probabilidad es que vaya Con un fuerte impulso Mira, estamos en una zona de acumulación Y el precio podría llegar A los 81.73 Por encima De los 81.73 Fuerte impulso alcista Por lo menos A los precios de 85 Y por qué no Llegar nuevamente A los 97 Cuidado con esta zona de piso El precio podría también Caer con bastante fuerza A los 72.02 O a los 65.11 Lo veo un poco probable Pero puede estar acumulando Me gustaría que esté acumulando Ya me daría una señal De que el precio Puede ir Hacia el alza Y con bastante Fuerza Muy bien Como has visto Tres ETFs Que te pagan Diviendos Cada uno de ellos Y bueno Creo que te lo he mostrado Acá en la página En mi cuenta De TD Ameritrade Acá ves El pago del dividendo Que cada una Bueno Acá hay entre acciones Y ETFs Mira Acá está COPEX Y el dividendo Que te paga Y acá está IDRB También el dividendo Que te paga Y Litium El dividendo Que te paga También Ok Entonces Ahí están los dividendos Mientras más ETFs Tengas Por supuesto Que te va a pagar Muchos más Dividendos También puedes hacer Tu compra A través De tu sociedad Agente de bolsa Por ejemplo Estoy en mi cuenta Con renta 4 Esta es mi cuenta Como tú ya sabes Yo tengo una cuenta Con renta 4 Ahí está mi nombre Y acá está Por ejemplo El ETF IDRB Entonces Simplemente Hago la compra Si es que Pues lo quiero hacer Desde mi sociedad Agente de bolsa Así que Puedes hacerlo A través de un broker Internacional O a través De tu sociedad Agente de bolsa Recuerda Que todo esté regulado Que todo esté Dentro De la ley Muy bien Espero que este video Te haya ayudado Te haya gustado Y si fue así Ya sabes Dale un me gusta No te olvides Comparte Comparte la información Con alguna persona Que quiera aprender Sobre el mundo De la bolsa De valores Y si quieres aprender A hacer todo esto Quieres aprender Análisis técnico Fundamental Quieres un portafolio Con acciones Listas Y ETFs Para empezar a invertir Clases en vivo Y asesoría personalizada Muy sencillo Aquí abajo En la descripción Está mi número De whatsapp Para que te comuniques Directamente conmigo Y puedes llevar Este curso taller Nos estamos viendo En un nuevo video Cuídate Chau chau